El dato que les voy a dar, vos te sos, habla muy mal de mí, es patético. Pero no estaba bien en realidad. Podríamos decir decadencia. Decadencia, decadencia la palabra. El dato que les voy a dar, habla muy mal de mí, es patético. La mía, realmente, totalmente innecesario. Yo volvía a los brazos de mi madre. Germán será nombrado a la revelación. El dato que les voy a dar, bueno, listo, habla muy mal de mí, hasta acá llegamos. Está Germán Beder acá, es un placer, Germán. Para mí también, para mí también. Qué lindo momento. Bueno, traigo una historia, espero no olvidarme nada. No, 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 acá estamos. Primero voy a dividirla en partes. Bien. Capítulo 1. Capítulo 1. Tengo 10 años, estoy en Bahía Blanca, jugando a las bombuchas con amiguitos. Bien. Le tirábamos bombuchas a los ómnibus, a los colectivos de línea. Sacudo una bombucha, entra por una ventana, el colectivo para, corro. Corro, me meto en una casa, sale un perro, me muerde, me ataca y me muerde. No. Me muerde la palda. Tamaño del amigo. Gigante. ¿Y tamaño de Germán Beder? Ínfimo. Las dos cosas. Me muerde, quedo tirado en el piso, viene mi madre a rescatarme, me pone la antitetánica, lloro, hago un quilombo bárbaro. Y desarrollo ahí un miedo por los perros grandes que se empieza a agudizar con el paso de los años. Mi madre me empieza a aconsejar sobre cómo enfrentar la situación de no mirarlos, de no enfrentarlos, de hacer como que no están. Entonces, yo... Son tremendas las técnicas de... La mejor es, no le demuestres miedo. Bueno, no le demuestres miedo porque el perro se da cuenta que tiene miedo, lo cual... Está bien, pero es un perro enorme con baba que viene hacia mí. No hay ninguna más, no hay ninguna posibilidad. Bueno, paso a la siguiente etapa que es ya adulto, voy a cubrir un torneo a Formosa, increíble, voy a cubrir un torneo a Formosa, salgo a caminar, voy por una calle desolada y vienen tres perritos, ¡pum! Me muerde uno. Yo venía con la decisión de mi madre de no mirar al perro, entonces venía así como que estuviera en Las Vegas, pero por las calles de Formosa, caminando, el perro me ataca y digo, me mordió este hijo de puta, me mordió. ¿Perro chiquito? Sí, pero picante, picante. Sí, marrón, perro callejero, digamos. Rural, rural. Un cusquito. Grito agudo y corro. Vuela así como una patada, algo de autodefensa, una... Algo, algo. No te vamos a condenar, no te vamos a condenar. ¡Uy, era chucho! Lo que más recuerdo era un grito muy agudo. Un grito muy agudo de ¡ah! Vos solo, ¿no, Ger? Totalmente solo. ¿Tienes que a pasear por Formosa solo? Sí, me habían dicho que había como una suerte de salada, donde se vendían de todo, desde armas hasta... Hasta niños, hasta bebés, perritos callejeros. Siempre estás a punto de hacer algo malo, tirarla a un bucho, comprar un arma y te atacan los perros. Y bueno, volví a caminar en una calle de salada y me atacó. Bueno, llamo a mi vieja y le digo, mamá, me mordió un perro. Por segunda vez me muerde un perro. Ya en este caso tenía 34, 35. Me dice, bueno, te tenía que poner antitetánica. Bueno, voy al hospital público de Formosa. Muy bueno, el consejo de la madre ahí a nivel salud también. Sí, es doctora. ¿Vienes tú, doctora? Voy al hospital de Formosa. En la recepción, perros adentro del hospital. Digo, me muerden por segunda vez, lo cual ya sería un papelón que no hay regreso. Eran esas historias emotivas de, el perro lo está esperando aunque se murió hace cinco años, ¿no? Claro, exactamente. La chico. Pero en este caso he puesto a atacar. Bueno, veo que un perro se me empieza a acercar, a acercar y digo... Se corta, se corta. Se le cortó, se le cortó, ¿eh? Tenemos problemas, tenemos problemas con Germán Beder, no está sonando. Tranquilo, tranquilo que ya viene. Ahí es un atentado, claramente es un atentado. En los hospitales hay más gato que perro. Sí, es verdad. En la guardia podés encontrar perro. En la guardia, lo tenía, llevé a mi hijo a la guardia. De una de la mañana había dos perros, no sé por qué. Pero no está bueno que esté el perro ahí, no es higiénico. El gato supone que exime la presencia de un roedor. Claro, es verdad. Por eso hay en los hospitales. Seguimos en el capítulo uno, ¿no? No, en el dos, ya estamos en el dos. Bueno, el perro se me viene, se me viene, se me viene. Veo a una anciana que estaba al lado mío y le digo... Señora, le tengo mucho miedo al perro, ¿lo puede sacar? No hace nada. No hace nada, no hace nada, no hace nada. El perro venía, venía, venía. Bueno, me pongo atrás de la señora. Insisto que yo ya tenía 34 barra 35, no me acuerdo. Y bueno, saca adelante la situación. Yo ya totalmente denigrado, voy, me pongo la antitetánica, le pido perdón. Le digo, no, me atacó un animal, en estas latitudes nunca se había visto. Y la mina me dice, bueno, sí, es normal que acá muerda un perro ese, tratando de empujarme a que no esté... Tranquilo, sí. Yo soy muy cobarde con el tema de la vacuna, por favor. Ah, también. Ah, el pinchazo. Un papelón total resuelto. Muerto ese capítulo, este fin de semana... Uy, no me digas. Capítulo 3. Capítulo 3, un amigo me dice, te invito a una quinta que tenemos en Cariló. Bueno, yo voy con mi novia, me dice, lo único que hay es un perro. Este, bueno, yo ya ahí, muy cagado con la situación, empiezo a preguntarle a otros amigos que habían estado en la quinta, cómo, en realidad es una cabaña con un perro. Y me dice, no, el perro no hace nada, estuvo con mi hijo sentado, un hijo de tres años. ¿Tamaño del perro? Gigante. Un mastín. Un tiranosaurio, tiranosaurio. No sabemos raza, ni parecido a qué. Ovejero, un ovejero alemán. ¡Ay, un ovejero alemán! No hay más, no hay más ovejeros. El último. El último ovejero. Le escribo, le mando un audio a mi amigo, el que me recibe, y le digo lo siguiente. Hola, amigo. Yo voy a salir de acá el viernes. Comiendo. Tipo 12, tipo 11, 12. No sé cómo lo ves eso. Y lo último, mi duda, obviamente voy a conocer ahí a tu papá y seguro que le pregunto, pero el perro, me da un poco de miedo el perro. Yo soy muy cagó, recordemos que a mí me mordió un perro. Dos veces me mordió un perro, uno en la espalda, y uno en Formosa, que me tuve con una antititánica en el hospital Néstor Carlos Kirchner, con perros al hospital, y casi me muerde un perro de vuelta. Entonces yo soy muy cagó, con el perro y vi en la foto de Batata que el perro era gigante. ¿Vos creés que va a atacar? ¿Cómo es la onda? Perdón, amigo, que se extendió un poco. ¿Crees que va a atacar? No, no, remarcar el nombre del hospital fue espectacular. El nombre del hospital es un highlight. Después me di cuenta que se llamaba así, después se llamaba. No, no, pero quedó, quedó. Pero podría ser, podría ser, tranquilamente. El mensaje es espectacular. No, me va a atacar el perro, le preguntás a un dueño, que el dueño, hay un problema con el dueño. No acepta que el perro es un asesino. Niega la posibilidad. No lo acepta. No, no, pero asesino es una exageración tuya, pero la posibilidad de que muerda existe. Totalmente, Matías. Como también. La niega, la niega por completo. Pero pará, como también existe que no muerda. Pero que no muerda también. Pero hay gente... Pero dice, es imposible que muerda, es un dueño, porque quiere que vaya. Lo que te dicen, no hace nada. Y está el perro mirándote, viendo... No te vea vos, ve un whopper el perro. Y el perro está... Responde, mi amigo, esto mismo. Me hiciste tallar con el perro, boludo. ¿No viste el perro como juega con el nene de batata, boludo? Estás loco. No, no ataca el perro, amigo. Gran parte por ahí es tatado. Realmente si hay chiquitos, viste, por ahí. O la gente grande, la verdad, que nunca lo atopo, nunca nadie. Le tenía miedo. Pero, nada, amigo, es un perro más bueno que el Asi, boludo. Nada, olvídate, olvídate. No le des bola al perro, no hace absolutamente nada. Bueno. Así que, nada, tranqui, tranqui. Es muy, muy bueno. Llego a todo el viaje. Ojo, igual que vos sos más... Estás más cerca de los chiquitos, como para el Carlos Atado, que de los... Sí, sin lugar a dudas. La clave, la demostración del miedo. Bueno, sí, pero... Esto, ¿cómo vas a... Todo el viaje pensando, ¿cómo hago para no demostrarle miedo a los chiquitos? Todo el viaje, todo el viaje, muy cagado. Pero, este, llegamos, llegamos al lugar... Espectacular. ¿Puede tu novia el viaje? No, no, ella ya no me banca más. Paula ya no me banca más. La de la cocina. Ah, sí. Llegamos al lugar, el perro era, insisto, era un animal gigantesco, gigantesco. Buena persona. Llegan con el auto, ¿empieza a ladrar? Empieza a ladrar. Desde que están llegando con el auto, ya hemos ladrado. Se excita, claro, llega. Ah, terrible. ¿Se acerca el auto? Se acerca, obviamente. Vos veías ese tigre prehistórico que tenía colmillos, ¿no? Sí, 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 sí. Patas en la ventana, como salto sobre el auto. No, no, no. Claramente era un perro bien educado. O sea, predisposición a no morder. Ahora, ¿pero certeza de no morder? No, es lo más mínimo. Eso nunca. Es lo más mínimo. Entonces, bueno, aparece el padre de mi amigo, y me dice, mirá, el perro es buenísimo. Y me dice, lo único que te pido, por favor, es que cuando salgan cierren la tranquila, porque a veces se escapa y es un quilombo. Uy, digo, la puta madre. Tenés que bajarte del auto solo. Paula dice, no, yo me hago cargo, el perro es buenito, buenito. Bueno, listo. Entramos, nos acomodamos, 20 minutos salimos, nos vamos para la playa. Abrimos la tranquila, Paula, el perro sale. Me dice, se me va el perro. Y yo le digo, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga yo? A la defensiva inmediatamente. Hay que agarrarlo, nos había dicho el padre de mi amigo que había que agarrarlo de la correa, que no hacía nada. Entonces yo bajo, intento agarrar al perro de la correa, y digo, no, ni en pedo, ni en pedo, que se escape. Que se escape y que la metes. Entonces hago una de las actividades más absurdas de mi vida, que es, entro al auto a tocar bocina, a ver si aparecía el padre y venía a rescatarnos, y que el perro no se escapara. Mientras tanto el perro se iba. Y la bocina quizás lo espantó. No, claro, bueno, un desastre. Tuvimos que buscarlo después, como una hora buscando al perro. Una situación de tensión total. Absolutamente yo relegado a mi masculinidad a cero, a cero. No, por favor. ¿Y el perro dónde estaba? No, la verdad que... ¿Cuándo las cartas con otros perros? No, Demi era al mismo lugar. Se escapa para ir a la playa, correr un perro, no. Estaba a la vuelta, lo que pasa es que no lo podíamos encontrar. Y bueno, yo estaba muy preocupado por la situación. Igual yo había alertado. No te mordió, eso me quedó muy contento. No, no me mordió. Simplemente... Bueno, bueno. Ojo que... O también lo querías obligar a hacer algo que él no quería. Sí, sí. Ojo que yo... El mensaje del perro era, yo soy bueno, pero no me rompa la pelota. No me rompa la pelota porque se puede pudrir todo. Que siempre es el temor que tengo cuando aparece un perro. Que el perro... Y el perro no hace nada. Sí, bueno. No hace nada hasta que de pronto... ¿Cómo se llamaba el perro? ¿Te acuerdas? Atos. Muchos. Atos, ahora. Muchos Atos. Atos eran... Los de... Los... Los mosqueteros. Los mosqueteros. Atos, Aramis. Portos y Aramis. Portos, exacto. Pero Atos no era como el grandote. Era como el... Ay, la culenta. El culenta de los mosqueteros. No sé. Bueno, la situación la pudimos resolver. Pero bueno, quedó como un tema de que ya no puedo superar el trauma. Ya cada vez va a ser más grande. Evidentemente, perro grande, temor grande. Y que bueno, con mascotas... Empecé a investigar a ver si otros amigos habían tenido disidentes con mascotas. Que existe, existe. Claro, claro. Este... La solución te la dijeron muchas veces y vos no la... ¿Cuál es? No tenés una mascota. Es como al que le tiene miedo a los perros, en general, tiene un perro. Yo estuve. Y ahí empieza a perderle cierto miedo. ¿Y qué pasó con el perro? No, pero yo tenía un caniche. Un caniche que... Bueno, algo intermedio. Subí un talle. Un talle más. Sí, pero ahí ya... Un cocker. Un bretón. A mí me da mucho miedo. Una mitad de camino, digo. Uno sin raza, pero mediano. Un peludín. ¿Sufren alguna vez alguna mordedura o corrido? Mi hijo es mordido por un perro en la cara en vacaciones en Uruguay. Tremendo. Y él era muy chiquito, aparte. Y era un perro que estaba ahí en un restaurante. Aparte ya nos íbamos dos días después, estábamos todos comiendo y se escuchó un gruñido, un ladrido fuerte y gritos. Y salí totalmente confiado de a ver qué pasó, pero jamás me iba a imaginar que veía a mi hijo con la cara ensangrentada. No, no, terrible. Dos, tres años. ¿Sustó tu vida? Dos, tres años. Sí, sí, tremendo. Tremendo. Y nos fuimos al hospital de él a Paloma, que quedaba en el lugar donde estamos. No había hospital. Todo un viaje al pasado. Horrible. Pero a mí no me mordió. A mi hijo le pasó lo mismo y lo agarré del brazo cual perro con correa y lo tironeé. Creo que lo hice volar para que el perro no lo agarrara. Y tuvo una segunda, que fue para él mucho más dramática, que él iba corriendo y un perro muy contento, como que lo vio saludar, y lo empujó de atrás. O sea, le levantó las dos patas y lo dejó tirado en el piso con la carita poco rota. Oh, pobre. Tremendo, tremendo. Gatos. Hay amigos que me cuentan que por ahí tienen gatos que están más locos que otros. Y que el gato por ahí es traicionero. El gato después tiene un arañazo. Sí, con el gato es más común. Igual con el perro, en general el perro que lo tenés bien, todo, no debería, salvo que sea alguna raza que tenga algún tipo de propiedad. El pitbull, tenés un pitbull. Sí, igual cada vez que lo decís, 40 mensajes. Quiero decirte que es mi pitbull, pero bueno. El perro lo ves venir un poco más. El perro tiene un enojo que vos podés prever. El gato es más traicionero porque es más reacciones. El gato planifica. Reacciona y vos no sabés que le hiciste un daño como para que reaccione y te lastima. Claro. Pero el perro lo ves. Enojarse, cuidando territorio, no te acercás. Sí, sí. Me pasó, Germán, en una situación de un gato que me atacó desnudo, si te sirve como historia. Tremendo. No, tremendo, tremendo. ¿Dónde te dio? ¿Quiso agarrar al ratoncito? No sé si se puede contar esta historia. Se puede. Ya cantaste Marciela Morelos, Juan. Se puede. No, yo fui a una casa que estaba cuidando Pía y venía con gato incluido, gato de... O sea, el gato está en su casa y los dos humanos no están en su casa. Pero ponele que de última pía... El gato castrado, además, diciendo yo no puedo y ustedes sí. Claro. Pero ponele que de última pía ya lo conocí hace un par de días porque era quien lo estaba cuidando. Ya le dio de comer un par de veces. ¿Entonces? Aparece este, el raro así, y me atacó a los tobillos. Ah, los tobillos. En medio de la noche grité como una niña. Y para no grité. ¿Estabas haciendo el amor? Había terminado. Un poco así. Lo notó, lo notó. Para mí lo notó. Estaba yendo como a buscar agua a la cocina, ¿entendés? Y me atacó de... El olfato es 10 veces superior al nuestro. Sin duda. La vista es 100 veces superior al nuestro. Pará, tengo otra. Una amiga, también de gato, una amiga con un pibe. Lo lleva a... Mi amiga lo lleva a la casa, al pibe. Y en un momento, después de la situación, después del acto... El delicioso. Exacto. Ella dice, me voy a bañar. Entonces se va a bañar y lo deja a él, a esta cita que tuvo, con su gato. Cuando sale del baño mi amiga, manchas de sangre. No, 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 me muero. Y el pibe como en un costado de la habitación. Genio, el gato que esperó que se meta para atacar. Y ella diciéndole, ay, nunca hizo nada. Un gato estaba más chiflado que no sé qué. Y lo encontró al pibe, como en posición fetal, como diciendo, me quiero ir. Ya lo había atacado mil veces. Terrible. Yo tengo un amigo que hizo el amor en mi casa una vez. Yo estaba de vacaciones. Wow, es ubicado. Yo le dije, haz lo que quieras, disfrutala. Cuidame la casa y si pinta, contame. No me lo ocultes. Y mi perra Girita, que es muy amigable, le lamía los pies mientras amaba. No. Que es un modo sutil de decir, quiero entrar. Hay equipo, hijo. Es el de lucha libre. Hay equipo, hay equipo. Es una ventana mascota mirando. Sí, sí. No, y hay una corriente. Gir ha aparecido varias veces a mirar. A mirar muy de cerca. Tú en la cabeza, viste, como giran. Sí. Está muy bien. Hay una corriente de perros también que es la que te hace el amor en la pierna, que me ha pasado muchísimo. Es el movimiento pélvico sobre la pierna que es incomodísimo. Y viste que hay gente que es más propensa a eso, como que entran a un lugar y siempre es a la misma persona la que el perro agarra de palo. Hay algo terrible del perro que por ahí lo sufre la chica indispuesta. Claro, que va directo, viste. Apoya el hocico y somos 20 personas, nadie se le ocurre que es por eso, pero ella siente que acaba de ser descubierta. Claro. A ella le agarra tal nivel de vergüenza que no se corresponde con lo que está pasando. Entonces, la ves, pasamos antes y vas a decir, no pasó nada. Igual todos nos damos cuenta por qué es. No, ahora ya me doy cuenta. ¿Ves? Ahora. Yo no sabía este dato. Claro. Va derecho, derecho, apoya hocico. Bueno, muy bueno. Es increíble. ¿Perro a la entrepierna? ¿Es eso? ¿Es eso o mugre? Así que... O algo, algo. Si vas a la casa de alguien con mascota, anda lavado. Directo. Hola, buenas tardes. Germán Beder, sos la mejor persona del planeta Tierra. Simplemente quería dejarlo. Estoy con Germán en esta, ¿eh? Yo también tengo miedo a los perros y el dueño del perro no entiende que cuando el perro está ladrando, cuando llegás o cuando te hace agarras, cuando agarras la correa, eso genera miedo. Eso no es que es un perro buenito. Es un perro agresivo. Para el que le tiene miedo, obvio. Yo, a favor tuyo, cuando yo saco a pasear a mis perras, siempre saco de a una, pero si viene alguien con una raza de esas que son potencialmente agresivas y lo lleva suelto, cruzo generalmente. Yo también hay que tener cuidado con eso, porque en general hay gente que es muy inteligente. Es verdad lo que dice el oyente, el dueño del perro nunca va a reconocer que su perro es una amenaza potencial para alguien. Y es que a él no le va a hacer nada. Pero nunca, jamás. No, está bien, claro, pero lo ve como todos vemos a nuestros hijos, no es bueno, no hace nada. Claro. Dos veces mordió, pero porque... Le cuesta un poquito de matemática, el niño está comiendo tierra. Y el perro es lo mismo, es inteligente. Hasta con 30 personas ya ese perro. Termínenla. ¿Cómo será también el tema con animales exóticos? Pienso, por ejemplo, en Maya recibiendo a alguien en su casa y que el conejo le come la pata. 11 conejos tiene Maya en la casa. Creo que estamos ante el animal menos agresivo que podemos tener. Depende. Pero la cantidad ya intimida. Y sí. Muchos. No demasiado. Es medio película de terror, ¿no? A ver si acercas a 11 conejitos. Para mí la pesadilla... En algún momento te muerde. Sí, cada vez que pasa un año nuevo me da un poco más de miedo. Los perros, antes no me daba, pero la pesadilla es la jauría. Uh, no, 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 no. Que vengan de a 20. Bariloche, que vas cambiando y de repente vienen 8 perros juntos y listo, ya está. Es tremendo. Sí, me pasó. En el campo había 6 Border Collie que son muy inteligentes, muy rápidos y ladraban. O sea, están a 8 cuadras ladrándote y vienen. Compraron Bitcoin. Sí. ¿Qué hiciste? Sí, sí, sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Fui corriendo al auto. Aparte del auto está una cuadra. Calculás los perros cuánto tardan en hacer las cuadras. O sea, corré. Corré al auto y me metí. No me iban a atacar para mí, pero ¿para qué? En una nota de CQC nos colamos, había un discurso de Bielsa, Rafael Bielsa, en el Malvinas, creo que era, pero no estaba como muy inaugurado el lugar, no sé bien. Nos metimos por una parte muy oscura y nos corrió una jauría de amigos de cuatro patas. Corrimos, pero de repente eligieron a uno para correr. Claro. Que no era yo, así que no me preocupé. Pero ahí se da una instancia ridícula que te dicen, pensá en frío, no corras. Sí. No hay manera de que no corras. No hay manera. Corro como loco. Pero claro. Vieron perros sacados, ¿cómo no voy a correr? Hola. Buenas tardes, toditos. Buenas tardes. Beder, se soluciona teniendo un perro. Te lo digo por experiencia, odiaba los perros, me cruzaba de vereda, hasta que, bueno, cuando era adolescente, tuvimos una ovejera de bebé y me cambió la vida. Me cambió la vida. Es lindo. No te digo que tenga una ovejera, pero un perrito chiquito, callejero, algo de bebé. Es que ya tuvo un perrito chiquito. La gente te dice, vos lo salvaste y ¿sabés qué? Él me salvó a mí. Ah. Esa la usamos mucho. Yo le llevamos un perro a casa, mi hija tenía mucho miedo a los perros, pero tenemos un perrito chiquito. Claro. Una perrita muy chiquita. Casi que no es un perro. A los muy grandes les puede seguir teniendo miedo. Igual ya no, ya no. Había un político muy afín a la cultura. López Murphy, me sé qué decir, ¿un perro? No, no, no. Tellerman. Que en una época tenía en su casa, porque yo se lo pregunté, pero nunca lo contó públicamente. Me da cosa decir quién es el nombre. Pero que tenía muchos pájaros exóticos. O sea, parece que está mal esto. Y había visto que había como una terapia que el chabón se sentaba en el living. Y soltaba los pájaros. Y soltaba los pájaros. Y le... Todo alrededor. Loco de mí. Todo alrededor. Te cagan en el living. Todo mal. Todo mal. Una cosa muy loca. Pero se sentía que los liberaba y después lo volví a meter presos. Claro. ¿Alguna vez fui a alguno de estos parques que tienen aves en un jaulón gigantesco que te metés? Sí. Da un poco de cagazo. Sí, muy bien. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Fueron atacados por un tero alguna vez? No. Atacados. No, no tuve la chance. Por un pavo real. Wow. Una gaviota me chorió un sándwich. Eso sí. Muy bueno. Un mono me chorió un sándwich. O los de las cataratas. ¿Cómo se llaman esos que son...? Los cuatíes. El cuatí. Hay que tener cuidado. Pero ¿cómo te atacó un pavo real? En un hotel en Pinamar. Catarata. Creo que era. Tenían como algo exótico. Yo lo desconocía, lo descubrí en ese momento. Estaba en la... Un pobre. Un cuatriciclo que funcionaba. Había un pobre y un... No me sale el nombre ahora. Pavo real. Pavo real. Yo me había dormido al borde de la piscina, en la reposera. Me había dormido toallita, qué sé yo. Y me desperté con un picotazo. Sentía que me arrancaba en el dedo del pie. Me despierto y veo una cosa con las plumas. La cola. Está seduciendo. La de Jurassic Park. ¿Qué debería estar ahí el pavo real? ¿Qué sería ser? Me caí. Me caí en la reposera y salí corriendo. Pero me mordió el dedo. Wow. El tráfico de animales silvestres es grave. Está penado por la ley y será denunciado por nosotros. En Puentes Avera, en alguna época, vendían cualquier clase de pajarraco. Estaba la feria de los pajaritos de Pompeya también. Tapines. No sé qué había ahí. Kirquincho, mono, cualquier cosa. Y el ataque del tero es tremendo. Es un animal muy territorial. Donde pone huevos. Claro, uno cuando cruza una porción de campo, ¿qué vas a saber que ahí puso los huevos? Totalmente. El ataque se tira rasante y se juega a pegar. O sea, su mujer se tiró al piso y le pasó rasante por al lado. Ah, el tero es salvaje. Viene cuerpo a tierra, Hugo. Bueno, este fin de semana en Australia, no estaba en las noticias esto, lo de Australia, un surfista se puso un traje de neoprem en un agua que las temperaturas no iban. La leí, la leí, la leí. Y el tiburón pensó que era una foca por el color y se lo morfó. No. Llegan a que se lo morfó. Llegan a la conclusión que por el color se lo había comido el tiburón. Tremendo. Tremendo. Color foca. Igual, no sé si vieron el video. ¿Hay foto? No, no lo vi sin nada. No, hay video, hay video. ¿Lo tenés? ¿Me lo pasas? Sí, sí, estoy para verlo. ¿Hay video del ataque? Hay un video. Hay otra persona que estaba haciendo un video en la costa y de fondo se ve el momento en que se arma un charco rojo. Decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Ya de golpe nos metimos con tiburones y surfistas. Sí, sí, sí. Fui a ver la película de la mina que le comía el brazo. No es una historia de vida real. Ah, mirá. No sé. Esto me abrió la puerta a la persona más protegida de la Argentina que es el tipo que tenía un mono en una casa en Belgrano R. Nunca supimos quién era. Nunca se supuso quién era el chabón. No conocieron nunca a nadie que tenía un mono. Yo en Brasil, digamos. Acá en Argentina no. Pero en Brasil. Igual, no sé, en los 80 quizás... Portal. Portal, claro. Portal. Pero ahora ya no, ahora ya no. Te tiro un solo dato, el mini caramelo negro, lo cierro. Se mueren 9 de 10 animales en el tráfico de especies. Se mueren 9 de 10 por el miedo, por el estrés. Caramelo negro. Solamente eso. Candy, candy. Puma también. Para saberlo. Se ha dado varios que tienen un puma en la casa. Eso es una locura. Una profesora de televisión. Abre la casa y tenía un puma encerrado. Una profesora de Lyser, voy a dar el nombre, Teresa Figari, tenía un orangután. No, no. Y le dijeron, lo tenés que... Un montón. Un zoológico. No, iba a Lyser por el éter. No aceptan gorilas, Juan. No, no está bien eso. Está mal. Está muy mal. Está muy mal eso. En casa con la banda peluda, querido Germán Bérez, te responde Maya de Evo Wix y te pone la foto de algunos de sus conejos. No se puede tener un orangután. No, no. Tengo un gorila, un chimpancé. ¿Cómo se llama eso? Salieron los remixes de Gorila de Ponce. En los 80, Chimpancé era como visto simpáticamente. No es que conocías a mucho, pero la serie es... Michael Jackson tenía Bubbles, que era su mono, chiquitito, peticito, que lo vestía de niño. Para practicar. Qué buen tema. Cada vez que cuapo esa pizza, gana de fumar un Cegardi. Cada vez que fumar un Cegardi, gana de prender un gorila. Cada vez que prendo un gorila. Cada vez que prendo un gorila. Cada vez que prendo un gorila. Y de golpe Ahora con todo Y lo más Poncho Impresionando Una cosa increíble Bueno, derivó en animales exóticos Animales en casa Más, un mensaje, por favor Buenas tardes Buenas tardes, toditos Beder, se soluciona teniendo un perro Te lo digo, por experiencia Me cruzaba de vereda Hasta que, bueno ¿No es el mismo? Me cambió la vida Puede ser ¿Era el mismo? Hola, gente Bueno, yo fui mordido por un perro Cuando tenía cuatro años Día de tormenta El perro estaba muy nervioso Yo me tropiezo con el perro sin verlo Caigo sobre él Y el perro, bueno Se ha defendido Me muerde la cara No Tengo ahora 35 Y todavía tengo obviamente Las cicatrices en la nariz Y abajo del ojo De pedo no me saco un ojo Pero así todo Siempre, toda la vida A mí a los perros Me encanta Sí, sí, sí Está en la crib El gorila Espectacular Facundo Capazzo Tiene un chau chau Que es un perro Con prácticamente aspecto de oso No sé si lo tiene Sí, el chau chau Sí Y cuando era bebé El perro no le había ladrado Nunca a una persona Hasta que yo fui a visitarlo a Madrid Y el perro me ladra Me reencuentro con él en Denver No sé si recuerdas Yo cuando fui a Denver Estuve ahí Sí, nos pasaste la compu Claro Le daste a la nena Sí Y el perro Y el perro El perro entra Y siempre El perro ya me busca Diciendo a este boludo Me lo como en dos panes Y empieza a ladrarme a mí Y bueno Yo iba por la casa Dando vuelta con Sarita Todo el tiempo Escapando del perro Que además ella con el perro Tiene un vínculo increíble Y yo no Siempre escapando Siempre escapando Hasta en la situación De que me dice Ya está ¿Que se va a encerrar en una casa? Sí, sí, sí En la casa de él, sí Yo le tengo mucho miedo al perro Fue la primera persona Que le ladró Nunca había ladrado Y de pronto me ladra Igual hay muchos dueños de perro Que te dicen No hace nada, no hace nada El consabido no hace nada Pero si hacen un asado en la casa Lo tienen metido en un lavadero Y el tipo está a las tres horas ¡Waah! Ladrando dentro de un lavadero Y cuando se ha visto Contra el portón ¡Tutum! ¿Pero para qué tenés su tún? Está encerrado en un lavadero Ladrando con un demoniado ¿No? Con un rottweiler Con una cadena gigante Sí, yo lo vi eso ¿Para qué tenés un perro? Tiene una cadena gigante Para mover un tractor Y está el perro Quiere comer a todos los enemigos Lo que es llamativo De esas situaciones Es que todos seguimos comiendo Como si nada Hay algo que no está bien Y está pasando a dos metros Sí, sí, sí Están los puchos Están encerrados Ladrando Ya lo viste Están encerrados Contra su voluntad Uno más, Gonza, por favor Buenas tardes Todopasistas Mamá Matata ¿Qué pasó? Corner de cancha de Claypole ¿Y? Imposible No sabés lo que son los teros Los teros Hubo que sacar los huevos Tuvimos que ir un batallón A sacarlo Porque no sabés lo que era eso Ustedes cagaban a trompada Los teros Mirá Pasó mucho En cancha de fútbol Cuando se siembra y demás Vienen pájaros Y a veces Algún tero A la noche Te puso Te puso unos huevos Y han atacado teros En partido de fútbol En B nacional Sobre todo Recuerdo Si existiera paso a paso Compilaría cinco ataques de teros En un partido Y perros también Porque tenemos boca Colo Colo en el 91 Donde Perro policía muerde A Navarro Montoya Después se inventa Que muere el perro Que tenía rabia Eso se inventa Es un chiste del chavo Maliciosamente Y sé que él después se arrepiente Pero hablaste alguna vez Ger con Manu del murciélago El que ataja en el medio de la canta Ah, ¿te acordás de eso? Sí, sí No quiso hablar más Porque se hizo tanto circo Pero fue una cosa increíble Lo que hizo Agarró en el aire Increíble Y después se tuvo que ponerla Antirrabi Y aparte no lo mató Lo sacaron, creo Como lo acusaron De haberlo matado Melanie Griffith Cuando era niña Muy buen arranque Sí Muy buen arranque Sobre todo pensando En Melanie Griffith Hoy Busquenla en Google Me gusta que Clemen Me revele Un secreto de Melanie Griffith La madre de Melanie Griffith Es Tippi Hedren Una actriz muy popular De las películas de Hitchcock Para mí tipo Reina Rich Y Claro, Ámbara Fox Exactamente Para que no ubiquen Tippi Hedren La de los pájaros de Hitchcock Exactamente Otro gran miedo Pero tenía un león en la casa Wow Su mascota era un león Y las fotos son inentendibles Está la piba en la pileta Con el león al lado Una locura total Una locura total No la puedo entender Esa idea My Tyson Sigo a ellos en un tigre Sigo un par de cuentas De uno que interactúa con leones Cody Antel Y palomas No sé cómo se llama Este lo voy a Sí Hay varios Hay varios Colombofilo Hay varios que se abrazan Con los leones Impresionante Y reencuentro con un león También No sé Una locura total Está la gran historia De Cristian el león El mejor video de la historia De YouTube Ah sí Me hiciste ver Y me hiciste llorar Para llorar Para llorar Es muy bueno Que es una pareja Dos muchachos En los 60 Compran en Harrods Un cachorro de león Algo que no debería suceder Pero bueno En ese momento sucedió Y lo crían en el fondo De su casa Le ponen Cristian De nombre Y cuando crece Le dicen Che lo tienen que llevar A una reserva Para que viva Con otros leones Y unos años después Dicen Che vamos a ver A la reserva A ver qué pasa Y le dicen No los va a reconocer Querido Beder Si serás cagón amigo Me mordieron tantos perros Y todavía sigo acariciándolos Y tengo perro Tengo gato Dale Beder Dale Un beso El veterinario O el que los baña O el que los baña El domador El domador de cocodrilos Y encima le pasa Por una mantarraya Hay mucha gente Que lo celebra Esa muerte Me parece mal Me parece mal Celebrar esa muerte De que le estás Hinchando la pelota Y tenés El chabón Trabajó en pos De recuperar animales De salvar Te vas a la mantarraya Bajo el agua A sacarte una foto ¿Está ese video? No porque el careta del amigo Lo reventó El careta del amigo Reventó el video Hijo Y si no Va a terminar Que se viralice Para mí lo hizo por él mismo Lo voy a terminar vendiendo Sí No lo hizo Lo reventó él Tremendo Bueno amigos Germán Has traído un tema Maravilloso Que te pinta El cuerpo entero No está a terminar Tenés que hablar Con César Millán De acá A fin de año El objetivo es Convivir con un ovejero alemán En un cuarto de 2x2 Bien No no Ni en pedo Bien Cámara 24 horas Yo te digo cuál es mi aspiración A ver Un día durante tu columna Va a entrar un perro No no me muero Grande Y se va a sentar al lado tuyo Y vos lo vas a acariciar Y vas a hacer la columna Con un perro al lado Si puede ser Un San Bernardo Que tiene un tamaño enorme Pero es buen tipo Famoso por ser bueno Tiene un whisky acá Está todo bien Puede ser Sí sí Con un San Bernardo venimos Como me traes un ovejero Como este y no me animo Ovejero no Ovejero no Otra cosa No el galgo Grande tiene que ser ¿Ceter es grande? Me dan miedo los que Viste Que están ahí Están al acecho del ataque Ese perro El otro día Pitbull no te voy a traer El majo Pitbull me come No No quiere un Pitbull En la terraza No 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 El otro día soñé Que había un perro En la terraza Y jugaba con la Pantera Rota Muy bueno Y yo soñé Que conocí a la mamá De Nacho Sachi Estaba hablando Con una señora Y me dijo Yo soy la mamá De Nacho Sachi ¿En qué momento? Nacho ahora? Ahora Ah ok No quizás la conocías En el pasado No 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 Cuando era bebé Pero no Así que un perro Hay otro bien grandote Que no sé la raza Para identificarlo Pero tamaño San Bernardo Alguno así grande Se puede San Bernardo estaría bien acá Un Golden O el de Messi Con Harry Tyler No hubo el de Messi El que me gusta Ese No ese es muy pesado Hulk Ese te tira Hulk El que era del agujerito sin fin Vas Si si Uno bien peludo Pastor inglés Excelente Claro Excelente Bueno Está todo armado A seguir sobreviviendo Gracias Muchas gracias Te encanta Clement Te encanta Gracias por regalarme emoción Esta la sabés entera Clement All side Si pero Hola 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 Hola